Hoy estoy pensando en volver, en volver a mi niñez que quizás no vuelva más Caminar aquellas calles que dejé cuando me fuí por perseguir un sueño Volver a ver a mis amigos, grandes sabios de la vida, a pesar de sus errores los llevo en el corazón Volver a ver a mis abuelos y quizás ver a mi vieja desde lejos relegar Los años que se suman, no los cambiaría por nada, igual que me ha gustado la soledad Mis hermanos van creciendo, y el hombre se está convirtiendo en cuanto a los quiero Y hoy puedo decir que la vida es mi amiga, y mi alma por fin está en paz Hoy puedo decir que la vida es mi amiga, y mi alma por fin le voy a estar en paz Quizás algún día volver a caminar aquellas calles que dejé cuando me fui, por perseguir un sueño Quizás volver a ver a mis abuelos, tomar mate con ellos, y ver a mi vieja desde lejos Hoy puedo decir que la vida es mi amiga, y mi alma por fin está en paz Y mi alma por fin hoy está, hoy está en paz Es la buena vida, que se vive a toda hora Ella te enseña a quererla, y también a no perderla No se disfruta como quieras, siempre y cuando no la pierdas Con las cosas cotidianas, que te ofrecen en la tierra Está linda y divertida, como también muy aburrida Pero siempre hay una sola, porque después de esa vida quizás Andas a ver si hay otra Es la buena vida, que se vive a toda hora Ella te enseña a quererla, y también a no perderla Con las cosas cotidianas, que te ofrecen en la tierra Ay, yo quiero vivirla, yo quiero gozarla Quiero tenerla en mis manos, pero a veces se me escapa Y en los días de bohemias, yo agarro mi guitarra Y empiezo a componer, lo que edita mis razones de ser Lo que edita mis razones de ser Es la buena vida, que se vive a toda hora Es la buena vida, que se vive a toda hora Con sus vicios y tentaciones, que te ofrecen a cada momento Yo quiero vivirla, yo quiero gozarla Quiero tenerla en mis manos, pero a veces se me escapa Y en los días de bohemias, yo agarro mi guitarra Y empiezo a componer, lo que edita mis razones de ser Lo que edita mis razones de ser Un saludo Gracias.